Es este córner, señores, que va a ser para el equipo defensorista, tribuna que da la calle Julio Reirey Reisigui, tribuna, punta, carretas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las camisetas blancas dentro del área, habilita el árbitro del partido, Cristian Ferreira, el centro que viole de Bollo, golpe de cabeza, ¡GOL! ¡GOL! El defensor, el centro que vino, muy bien servido, al primer palo por parte de Bollo, y en 30 minutos de esta primera parte, sorprendió a la defensa de Deportivo, que estaba en un cumpleaños, le perdieron la marca, y apareció Facundo Lavandair, al ex hombre de juventud, para poner la apertura del score, en la fría noche, en el parque, rodó la viola, le gana 1 a 0 a Deportivo, Facundo Lavandair, quiere enterrar el sueño del Deport de campeón. Golazo de Defensor Sporting, que en esa contra había tenido la posibilidad de abrir el marcador, pero finalmente en este córner, muy bien tirado, en este caso sí, por Luciano Bollo, y la cabeza que le quedó limpita para cabecear a Facundo Lavandair, nada pudo hacer Reyes, y abre el marcador Defensor Sporting, que se pone 1 a 0 ante Deportivo Maldonado. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, Barraca, Fútbol Club tendrá una atención. A ver, tiro libre señores, para el Super Deportivo, quiere empatar el partido, quiere mantenerse con vida, en este campeonato apertura el equipo de Paladino, que ahora lo voy a preguntar a Val en un rato, pero creo que hace más de 5 partidos que no logro una victoria, ahora le pregunto igual a, en estudios centrales al Tiger, va a venir el remate, son 7 voluntades del equipo Fernandino que están buscando, lo que puede ser, por qué no, o lo que puede ser, por qué no, el empate para el Deportivo, les dije que estamos en 23 minutos de este segundo tiempo, la orden de Ferreira que llegaba a venir en el centro de Maxi Cantena, bien servido, segundo palo... ¡Gol! El Deportivo, Matías Telechea, el centro que vino, bien servido al segundo palo, se durmió toda la defensa, el defensor que estaba en un cumpleaños, y Matías Telechea, empata el partido, cuando estamos arribando prácticamente al Ecuador, de este segundo tiempo, el Super Deportivo, activa el modo segundo tiempo, y empata el partido, la Viola 1, el Fernandino 1, el 21, Matías Telechea, deja con vida al equipo de Maldonado. Increíble que Maximiliano Cantera estuviera en el banco de suplentes, pero justamente ingresa para esto, para generar fútbol, para tirar un buen centro, y que Matías Telechea, en este caso, cabecee y la meta para adentro, había sido el mejor de la primera parte, pero ahora le da la posibilidad a Deportivo Maldonado de quedarse con algo, y de todavía soñar con poder llevarse este torneo a apertura en la próxima fecha. Ahora empata Deportivo, Defensor Sporting 1, Deportivo Maldonado 1. Seguinos en las redes, arroba fútbol club huye.